Mira las 6 de arriba, ¿vale? Y te pones todas las cartas que sean goblins en el campo, si tienen un coste de 5 o menos, ¿vale? Y luego, cuando Muxus ataca, ganan más uno o más uno por cada otro goblin que controlas. O sea, que ya hay momentos en el que puedes pegar de 10, de 12, de 15 con él. O sea, una autónica de locura. Pero claro, lo que importa es que son muchas cartas gratis de golpe. Muchas, muchas cartas gratis de golpe. ¡Eh! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya está el qué, ya está el qué, ya está el qué. ¿Está la vena? ¿Está la vena? ¡Ya! Sí. ¡Vamos! Al final tenemos que volver a cambiar el nombre. Ahora me llego a acordar la contraseña de la arena, que no te creas que es fácil, ¿eh? ¡Oh, madre! ¡Ay, madre! Es complicado. Ostras, que creo que he acertado a la primera. ¿Estáis aprendiendo a jugar un juego nuevo del que os suenan muchas cosas? Es la mejor manera de volver a jugar al juego, de verdad. En 13 años, el Magic de hace 13 años y el Magic de hoy son dos Magic completamente diferentes. No tienen nada que ver. Sí, ampliaciones. Han cambiado las reglas. Han cambiado los nombres de las habilidades. Efectos. Han cambiado los efectos. Las cartas que antes eran buenas, ahora igual ni existen. Nada, nada. No tienen nada que ver. No, pero... Problema de conexión, pues puede ser que se esté ultra petando todo. Si dices que se nos pixela la cara, también es verdad que estamos entre que actualiza la arena. Nada más actualiza la arena, tal. Está tirando de recursos que flipas. Eso puede estar haciendo que se pete. Bueno, está en la prueba del fuego, ¿eh? Venga. La prueba del fuego. Oye, que como arranque, actualizo otra vez el nombre del vídeo, ¿eh? Y pongo jugando Historic. Joder, yo te siento que me gusta más el de antes. ¿Cuál? ¡Oh! Estamos. Vamos a tope. Ya ni cambiamos el nombre, que falta 12 horas. Ah, esto es de la... Mira, mira, me he llevado... ¡Oh, qué guay! Me he llevado... 20 semanas. Espera, espera, voy a editar el nombre. Voy a editar el nombre ahora mismo. ¿Y cómo? Pues en el mismo sitio que lo he hecho antes. Te voy a dar al mismo sitio donde he dado antes y voy a cambiar el nombre. Faltan 12 horas. En vez de ir charlando de Magic, jugando FNM Historic. A tope. Vale. Vale. 20 gemas. Perfecto. Vamos a jugar con los Goblins. ¡No! Sí, la primera con los Goblins, tío. ¡No! Implocamos a la jefa. La jefa nos manda a la mierda. No, porque ya está sleepy. Cuando lo subas, recorta. Sí, sí, que puedo cortar todo el cacho del medio y no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora sí, ahora sí. Reverdes, empieza el vídeo. Jugando Historic a la arena. Sí, Goblins o lo que caiga. Goblins o lo que caiga. Goblins o lo que caiga. El directo se me ve como una transmisión de presidenciales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Vale? Y esta mano, en cambio, es muy buena. Tenemos todo lo que queremos. Tenemos el Skill Protector, que es el que sacrifica para darte un mana rojo petándote un Goblin. Bueno, todo, todo. Absolutamente todo lo que queremos. Así que lo único que nos sobra es una de las tres tierras. Quitamos una montaña y la mano es casi, casi perfecta después de un Murigan. ¡Oh, wow! Sí. El Muxus. El Muxus es buenísimo y el Willy Goblin este es un rampeador. Porque te pone un tesoro cuando entra. Así que te da como un mana extra. Ya, el pesado del Muxus. A tope. Ahora, juega una tierra blanca negra. Juega blanco negro. Ahora, ya está dicho. Lo lógico, si juega una tierra blanca negra, lo lógico es que él juegue blanco negro. Mira que le he dado el punto. A ver, como juega una tierra negra, no va a dar al bicho. Ah, mira, una Mind Stone se rompea. Vale, ahora nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos jugar el Willy Goblin para tener un mana más que no nos vale para nada. O, por el contrario, podemos bajar el Conspicius Snoop que nos va a enseñar la carta de arriba. Y si es Tierra, o sea, si es Trasgo, nos va a permitir jugarlo. ¿Vale? ¿Y esa carta? ¿Cuál era la ampliación esa de la araña? ¿Cómo se llamaba? La araña. Esto no es una araña, pero bueno, está bien. Investida. Eso, es que yo he visto una revista que la ha diseñado en la portada y que salía en todas las ampliaciones, pero no me acuerdo. De muy pocas. No, de hacen viejas. ¿Qué hace esto? Nueve vidas. A ver, a ver, que nos va a comparar. La JEPA me encanta esta. Sí, porque dibujo con la que te cagas. Si una fuente te fuera a hacer daño, te fuera a hacer daño, previene ese daño y pone una encarnación en nueve vidas. Cuando haya nueve o más encarnaciones en nueve vidas, se exiliará. Cuando deje el campo, pierdes. Vaya tela. No me puedo creer que vayamos a jugar con un brazo de combillo y nos vaya a combar. Mirad, ¿veis lo que os decía? Mirad, mirad. ¿Ves esto qué rico? Sí, podríamos jugar este Krenko, sacrificando este bicho. No lo vamos a hacer porque tenemos el Willy Wonka este. ¿Willy Wonka? Si eso no tiene ni siquiera una tableta de chocolate, ¿cómo va a ser Willy Wonka? ¿El ladrón o el asesino? ¿Y cuando tenga cuántos contadores? Nueve. Nueve. Esto nos va a ganar seguro. ¡Guau! Muy bien. ¿Qué es eso? Pues ya está, hemos perdido. ¿Qué es eso? Acabamos de perder la partida. ¿Qué pone? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues mirad, nos acaba de combar. Acaba de jugarnos una solemnidad. Los jugadores no pueden recibir contadores y los contadores no se pueden poner en artefactos, criaturas, encantamientos o tiras que controlas. Por lo que no podemos ponerle contadores a sus nueve vidas y todo el daño se va a prevenir todo el rato. ¡Ah! Vamos a hacer la prueba. Vamos a pegar con todo. Y como veis, esto impide que se le pongan contadores en esto y no se le hace daño. Y este mazo solo mata con daño. Así que directamente nos ha ganado. ¡Joder mío! Debería de habernos pillado ese mazo. Debería de haberle... Si esto fuera un físico, le hubiera dicho que es ese mazo. Pues es un mazo de combo que nos ha combado. ¿Cómo se llama el mazo para conseguirlo? No lo sé, pero no... O me busco las cartas que haya. O me busco las cartas que haya. Mazo y me lo hago. Váyatela. Váyatela. No se ha combado fácil. A ver, otro tipo de mazo sencillamente te sube un permanente de oro a la mano y te gana. Igual, ¿sabes? Pero... Pero no. Los Goblins. Somos un emparecamiento buenísimo. Madre mía, qué combador, tío. No, has dicho que una partida Goblins y ya vamos al siguiente. Ahora toca Agrohul, no Goblins. Bueno, Eric, que no hemos jugado, cariño. Ya, porque te han matado en turno dos, ¿no? No, en turno tres, prácticamente. Vale, esta mano me la quedo. No está mal. O sea, hay mejores manos, pero bueno, nos la vamos a quedar. No creo que podamos hacer mulligan a esta mano, la verdad. William Mendoza, no llegas tarde, claro que no. Llegas a tiempo. Sí. Y por lo menos te ha saltado todo el caos, cariño. Sí, eso digo yo. Te ha fumado todo lo cutre. Oye, ¿qué tal se ve, chicos, por cierto? ¿Se ve bien o se ve mal? ¡Ostras! ¡Uh! Ya juega... Wrong spiral. ¿Juega negro, blanco? No sé por qué, tengo el tufillo de que nos vamos a comer los mocos hoy. No sé por qué. ¿Por qué? No lo sé. Tengo esa... ¡Ah! Maná nevado. Maná nevado. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Eso me es maná nevado. 14. Vamos a ver si le podemos matar en este turno. Nos tendría muy bien matar en este turno. Pero no va a poder ser. ¿Por qué? ¿Te faltan muxos? Se ve fatal que la pantalla a nosotros... A ver si puedo solucionar algo de alguna manera. ¿Se ve fatal todo? ¿Todo? O sea, eso es que el stream me está saliendo mal y ya está. Vamos, mira, hasta la hemos ganado. ¿Por qué? Porque ha conseguido. No tendría para sobrevivirnos. Bueno, pues... No, el stream va a salir mal. Sí, sí. El stream sale súper bien. Y ahora, el arena va bien, pero el stream va mal. ¿Tiene que haber algo mal? Bueno, pues no. Estas cosas pasan. Bueno, además, no pasa nada porque nosotros estamos aquí como probando. O sea, estamos haciendo estudios de pruebas. Ah. Entonces, no. Fijaos, todo lo que nos hemos llevado de golpe. Oye, pues tenemos unos cuantos sobre para abrirnos con la tontería, ¿eh? No sé cuántos llevamos ya. No, pues la conexión la hemos probado. Unos 50 sobre para abrirnos. La conexión, de verdad, que la hemos probado al comienzo y nos iba bien, ¿eh? O sea, nos daba que teníamos una calidad de conexión súper buena. Ahora, la que tengamos ahora no lo sé. Mira, ¿crees que es como en la gru? Sí, sí, sí. Ahí, a tope, Daniel. Los parroquianos seguiremos aquí. Me parece mal. ¿Qué es eso de un parroquiano? Los de la parroquia. Sí que va como en el culo. Se ve como en el culo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo puedo actualizar esto? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Cómo podemos solucionar esto para que se vea bien? No sé por qué está emitiendo en tan baja calidad. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer para que mejore la calidad de conexión? A ver, YouTube, dinos algo, emisión en directo, que lo tenemos aquí. A ver si podemos hacer alguna cosa para que esto se vea bien. No veo nada. No veo nada. No puedo tocar. No puedo, no puedo tocar nada. Papá, ya está. Nos la quedamos, Erick. Tenemos una mano del Fodiano Guard. Tú no una del Fodiano Guard. Esta no hay que quedársela. ¿Qué es eso de Galia? Esta, Galia, ahora la vas a ver trabajando. Toma dos. Pero es que yo quiero que se vea bien, Erick. Ya que estamos aquí todos, me gustaría que se vea bien, la verdad. Ya. Y no como el culo. Es que se ve como el culo, tío. Se ve todo superpixelado. Si es que no se disfruta. Maldita sea. Quiero modificar esto. Estamos estremeando a través de esto. A ver si me deja modificar algo. Si no se peta, chicos, estamos tratando de solucionarlo. Está bien, porque así aprendemos y cuando hagamos el directo en condición, lo aliamos. Igual lo he petado ya, ¿eh? Igual lo he cortado. No lo sé. No, no, parece que no lo he cortado. Mira. Esto es un bicho que le da más o menos a los hitos y cuando ataca, con tres o más bichos, puedes descartar la carta al random para robar dos cartas. Ahora le haces Burning Tree Emissary, que te da dos manás. Con la Burning Tree Emissary juegas otra Burning Tree Emissary, que te da otros dos manás. Tengo tres manás. Le puedo jugar la Galia, que es una 3-3 prisa. Le puedo jugar la Robber of the Ridge, que es una prisa tal. Pero bueno, creo que lo voy a jugar la Galia. Y le voy a dar el turno. No está mal, ¿eh? Buenas, Martin. Pues mira, aquí probando cosas nuevas y petando como unos campeones. O sea, no sé por qué está fallando. No puedo colgar la conexión. Sí, voy a ir comentando lo que va pasando. Él no juega 1-11. Nos ha jugado un Zurtar Goblin, que es un 3-3, por lo que no podemos pegar con nada. Ahora le bajamos la Robber of the Ridge. Y ahora la opción puede ser un pegar con todo. De hecho, yo creo que es lo que va a pasar. Le voy a pegar con todo, ¿vale? Para descartar una carta de Robar 2. Bueno, con todo menos el Fonial Noir. Le voy a pegar con los cuatro bichos. Y nos la ha matado. Nos ha tirado un Bond de Cruz Giant y nos lo ha matado. Pero sí, ahora le ha pegado con todo y ya no tiene ningún sentido, porque no voy a conseguir esa ventaja de cartas que quería. Y al no conseguir la ventaja de cartas, pues ya no me vale para nada estampar un bicho contra su Zurtar Goblin. O sea, eso no tiene ningún sentido. Respecto a la conexión, la emisión en directo. No sé dónde puedo modificar, porque, claro, es la movida de estar probando cosas. Sabes que no sabes muy bien cómo puedes hacer para arreglar las cosas. Porque estoy haciendo una emisión en directo a través del YouTube Studio que tira de un Broadcaster y, claro, yo ahora sí que no sé en qué momento puedo modificar qué cosas. Y la conexión no la puedo tocar, porque como toca la conexión, lo lío todo. Y como no la quiero liar, pues me quiero tocar. Le he bajado un Pet Collector que me acabo de robar y ya está aquí. Vale, ya no puedo decir nada más. Y no, no puedo, realmente no, no puedo modificar nada de la conexión en sí. Una Collected Company, que es una carta muy buena, que te mira las 6 de arriba, ¿vale? Y puedes poner hasta 2 bichos de coste 3 en el campo de batalla. Por ejemplo, Cazandumamut. Pues ya he puesto un Bonecruzayan y un Cazandumamut. Nosotros también llevamos de todo eso, pero nos tiene que salir. Creo que esta partida, no me ha habido mucho caso, pero creo que la vamos a llevar mal. A ver, nos pega con el Zurtar Goblin, con el Cazandumamut y con el Bonecruzayan. Tiene 2 cartas en la mano. Y nosotros tenemos la posibilidad de hacerle dobles bloqueos sin desventaja y dobles bloqueos con desventaja. Y me explico. Si yo le bloqueo, por ejemplo, con Burding, Trier, Emissary y el Fodellano, o el Bonecruzayan, pero luego le meto con Burding, Trier, Emissary y Reverb of the Reach al Cazandumamut, consigo hacer un bloqueo sin desventaja y un bloqueo con desventaja, pero me quito el 4-4. Tal y como está la partida, creo que es lo que voy a hacer. Y si él tiene algún truco, rayo o lo que sea la mano, pues me gana la partida, que ya la tiene muy de cara y se acabó. Y si no, su pegar con todo tampoco ha sido muy bueno. Pero sí, tenía la EmberClip, tenía toda la pinta de que eso iba a pasar. Así que esta ya la podemos dar por concebida. Y la conexión no nos mejora. Esto sigue estando en la full, así que yo creo que nosotros también vamos a... No sé. Vamos a ver si seguimos con esto o por el contrario. Oye, una cosa chicos. Probad a modificar en la configuración del navegador, a ver si os deja modificar la configuración y ponerlo más alto. porque a mí me acaba de dejar hacerlo y ahora se ve medianamente bien. No sé cómo lo veis vosotros. Yo ahora mismo lo veo bien. Y cabrón, me sale aquí lo del X-Split en la cara, en my face. ¿Queréis que juguemos otra con este? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Yo sí. Sí, nuestra cara sale como cuarteada, pero bueno. ¿Qué te pasa? Tienes aquí tus hombres de destino brillantes. Y mío. Más o menos tocó el bolifacio. Un bolifacio, sí. Se lo enseñamos aquí al chat. No sé si lo habéis visto, pero... ¿Se ve? Sí, yo creo que sé. Sí. Pues eso, que tenemos por ahí un directo en el que se nos ve... Bueno, un vídeo. ¿Directo no? No, no es un directo, un vídeo en el que se nos ve abriendo ahí. Mira, Stopping Ground, Run 3M, y Sari 2. Mira. Questing Biscolest Company, Cantando Humanos. ¿Nos la quedamos? Mira, estamos en Amon Cat. Vale, vale, vale. Muy bien, Amon Cat. Bueno, pero la pantalla se ve bien, aunque a nosotros se nos vea pixelada, porque al final que a Erick y a mí se nos vea pixelada tampoco es un gran problema, ¿eh? Aunque lo que no mola es que se hago feo. No, hombre. Sí, se hago feo. Pero si la pantalla se ve bien, por lo menos. Eso es guay, tío. Ya. Hello. Hello. Hombre, sí, perdón. Oye, no hace falta en el pez, ¿eh, niño? Estale. Vale, vale, perdón. Eso es de hecho. Vale, vale. Hello, hello. A ver. Burning Tree Emissary. Muñeco, 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 vas. Muñeco, muñeco, vas. ¿Eso es el combo del Burning Tree Emissary? Sí, eso es. La Burning Tree Emissary es como un bicho gratis. Está muy bien. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, 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 pam. Ostras, ostras, ostras. Somos 16 y 14 la Isaac que felicita también cuando me responda. Ahí está. Gracias, Martín. Mira, Zotashur. Pues a ver, que me quite la collector. Porque no me quite la collector, le voy a hacer... Yo quitaría la collector, a no ser que no tenga removal o tal, que entonces quitaría el Cajal de un Mammoth porque es tan bien. Pero claro, luego ya la Quest in Peace que también... Ya. Pero muy bien, luego arreglado el mundo nuevo, eh. O sea, yo no digo nada. Ya, vengo, vengo. Bueno, pues veis, esto es Historic. Historic es un poco una especie de modelo, ¿no? ¿Te ha quitado el collector? Yo quitaría la collector también, ¿vale? Compañe. ¿Qué te parece espiral del tiempo remasterizada? ¿Zanatos? ¡Oh! ¿Cómo te gusta esa, Eric? ¡Oh! Esa la en plan, ese sí. Pero ¿me parece la pena bajar la hora? Mientras su devoción del rojo sea menor de 7... Bueno, rojo y verde. Esas me dan dos de devoción. Eso ha cortado. Esta, esta. ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Por qué en la arena así salen todos los dioses y no en realidad? Ah, yo qué sé, tío. Yo quiero... Yo... Ojalá fuera físico. ¡No! Que se pita el servidor, no me lo puedo creer. Bueno, pues... Carta de un cementerio. Si es una tierra, añade tal. Y si no, cada dos vidas se hace dos daños. Vamos a ir quitándole cosas como el fatal pus, por ejemplo. Esa, esa, esa. Vamos a hacerle dañitos. Vamos a bajar... Este bicho... Este bicho... Con prisa... Y le vamos a pegar ahí... Como está mandado. ¡Ostras, tiene! ¿Eh? Está ya pelado. ¡Está pelado! ¡Hombre, mira! Mira aquí detrás. ¡Hola, Anderkin! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Muy buenas. Por aquí, pues mira, han todo destruido. Oye, no, no. Estamos aquí... Está... Está pillando, ¿eh? El oponente... Sí, sí. Se lo ha robado el poison. No hay igual, sí se ha muerto. Poción. Está muerto. Está muerto, Eddy. Vale, te quitamos el poison ese. ¿Por qué no? ¿Está? ¡Hemos ganado una partida! ¡No lo puedo creer! Hemos ganado dos. Una de que han concedido. En el turno creo que era... Ah, es verdad. A ver, sal no cuentan, tío. O sea, no tienen gracia. Ya. Y nos han pegado una paliza con el combo ese que me ha dejado ahí... Ya. Sin... Sin palabra. Sí, sin palabra. Bueno, a ver. Bueno, si cargase esto... Maldita sea. Podríamos probar a hacer cosas. Vale. Hemos visto... Hemos visto cómo es la Grun esta. Sí, ahora hay otro más que histórico que nos ha copiñido. Vamos a ver. Teníamos por aquí otro histórico que no hemos terminado de montar. Era este, ¿verdad? Sí. A ver. Dos. El primero y el segundo. Ojo, si tenéis que levantar a las seis, Josep. Madre mía, descansa. No hagas como yo. Vamos a ver. El banquillo. Nosotros jugamos sin banquillo. Quito esto que haya que craftear en el banquillo. Eso es lo primero, ¿vale? Y ahora, en el mazo me dice que me faltan cuatro Spire Industry, que tampoco pasa nada, ¿vale? Porque te dan manada negro. Si no te hacen artefacto, pero te hacen pagar vidas. Y podríamos cambiarlas por tierras de cualquier color, incluidas tierras negras. Y una Inventosphere que está mola mucho, porque tampoco la tenemos, que también la podemos cambiar por una Purier Ruin, o por una de estas, o por lo que quisiéramos, por ejemplo. Por ejemplo... O por unas scavenging grounds. ¿Tenemos más scavenging grounds? No, no tenemos. Yo sí que tengo scavenger grounds. Crailing barrens tenemos, sí. Mira, pues quitamos Inventosphere. Es que yo tengo la... De esto tenemos más, sí. Uno, dos, tres, y cuatro, por ejemplo. Y quitamos esta cuadro. Y ahora, espérate, nos quedan dos, una MOG. Los crafteamos. Nos los fabricamos. Y jugamos la Mono Artefactos esta. Solo el nombre ya, a mí, me motiva. ¿Por qué? Porque yo he jugado esto desde que he jugado a Magic, 20 años jugando este mazo. ¡20 años! Mi mazo de Commander, ¿cómo es? Mono Artefactos. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Oye, ese mazo, joder, si solo estuviera todavía el mazo, pues tú. Enséñame otra vez el mazo. ¿Qué mazo? Mazo. ¿Este? Sí, el Mono Artefacto, un momento. Vamos a jugar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres saber? Pues... Este tiene míticas, ¿qué es lo que te gusta a ti? Pues mira, es muy complicado ya de decidir. Venga, vamos a... Ya que estamos jugando en directo el FNM Historic, vamos a divertirnos, ¿no? Amafiado. Ah, sí, perdóname. A ver. Eh, tiene compañero. Bajo algo en Lurrus. Y mira, mira qué bonito es su mascota. Nosotros damos nuestro burrito. Ese es el de Kalgin. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, qué guapo, tú. Ese es el de Kalgin. Un lobo de nieve ahí, un lobo helado. ¡Oso! Un oso helado. ¿Oso? No, oso muerto, nada más que está en en Cosmos. Está en Cosmos. Ah, yo lo tengo. Mira, yo tengo al Kalgin. Yo tengo ese Kalgin que es con la fuerza, me tocó. Bueno, la mano es buena en general, ¿vale? Tiene todo bueno. Tenemos un acelerador. Tenemos una carta que nos va a dar ventaja de Kalgin. Bueno, de hecho, dos cartas con una ventaja de cartas. Así que Kalgin. Claro, hacemos turnos Guardian Idol, turno 3 Kalgin, ¿vale? Yo leíte al Kalgin. Y él es un mazo de ganarse vidas, así que con eso no tenemos problema. Oye, papá, ¿puedo enseñar hoy las carpetas? No. Polines. No. ¿Por qué? Porque hoy no os voy a enseñar carpetas a ningún tipo de vida. Por lo menos la vieja. No. Polines. ¿Qué no? Esta es la del mazo de encantamiento, por lo que veo. Gana más 2 más 2 porque a la hora sobre ella, ¿vale? Lo bueno que tenemos es que la blast zone esa, esta va a ser importante. Contra este mazo creo que nos va a venir relativamente bien, ¿vale? ¿No está bien? Vale. Esto mata a los dos bichos que hay. Exactamente. Esto entra girado, pero no importa. Bueno, el azul es un mazo de aulas, blanco, azul. Interesante. No tengo ni idea de esto, ¿y qué? O sea, me puedo enfrentar a cualquier cosa. Y no tengo ni idea de lo que estoy viendo. También os lo digo más tarde. Estamos en la primera ura, Erick. ¿Cómo se llama? Esta ura... Esta ura... Está en Inshite. Esa carta de Teros no la conozco. Es de Teros. Aunque Teros es que... Mira. Yo tengo cartas de Teros, pero no es que me conozca todas. Y además, como no me he visto los spoilers como cuando ahora me las estoy viendo en Ikoria y en estos rollos, los spoilers de cartas, pues esas no me conozco igual que otras cartas. En el Drain me pasó lo mismo, con una Mítica. Lo entiendo. Pues está la cosa fastidiada, ¿eh, chavales? Porque... Ese core hay que matarlo. Ya, pero el problema es que tiene esto. Entonces hay que matar... No, me da por decir 50 colores. O sea, con la Tierra solo mataríamos igual. Nada, hay que hacerlo de la Tierra. O sea, obviamente hay que hacerlo de la Tierra. ¿Y esto? Esto se convierte en una criatura de los dos. Hay que ponerle un contador. Es que le añadió artefactos. Quiero decir, encantamientos ya a dos. Claro. Y más que le va a poner. Fíjate, tiene toda la mano de cartas. O sea, no hay problema con eso. Nuestra única jugada ahora es intentar sobrevivir. Que además lo vamos a hacer de mala manera, ¿vale? Es intentar sobrevivir matándole la core Spirit Dancer y los encarnamientos que hay encima. ¿Vale? El problema es la tanto vanguardia que acaba de jugar. Por ejemplo, pues es un problemilla. ¿Por qué? Porque es un bicho que sobrevive a esto. Se hace indestructible y ya está. Creo que deberíamos de bajar esto. Bueno, no vamos a tener negros. No vamos a tener dos negros. Se ha significado en el desierto con dos negros. No vamos a poder. Y este que tiene que ir apagando tres y girándolo. Tenemos tres y girándolo. Así que no hay problema. El Blastone lo vamos a poder petar. Podemos bajar la tierra que entra girada. Ah, entré en el Favá. En el Favá. Vale. Y ahora en la fase de combate, cuando empieza la fase de combate, antes de crear atacantes o en algún momento así, es cuando vamos a tener que petar el Blastone. ¿Vale? Para sobrevivir este turno. O sea, nos puede pegar el castañazo de la vida. Esto casi que nos interesa. ¿Vale? Porque lo va a petar también el Blastone. Esto peta todo, ¿no? Sí, también va a petar el Dark Leader. Así que esto que acaba de hacer muy importante es una cagada, a mi opinión. Pues nada. Y tiene toda la mano llena, ¿eh? Como mola. El mazo ese es una mono blanca de auras, tío. O sea, de algo que se diga. Vale. Pues nada. Fase de combate, ha dicho, ¿no? Pues, para adelante. Blastone. Explota. Va a flotar todo. A ver. Claro. Muy bien. Mira, qué fuegos artificiales. Qué fuegos artificiales más chulos. Es que lo has visto. Cuando ha explotado, ha hecho... Todo... Bueno, pues ha conseguido, pero yo creo que se ha equivocado, ¿no? O sea, él tenía que haber activado el... Se habría quedado con... ¿Sabes? La ha liado. Networker. Bueno, nada. No pasa nada. Vale, pues ya está. Pues mi oponente se ha equivocado. Y la ha liado. Y ha perdido. Y ya está. Vaya. Bueno, pues nada. Pues chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no, Eli? Yo creo que ya es tarde. Joder. Es que... Bueno, si funciona así, eso echamos una más. Y ya cortamos. Venga, porque encima la conexión... La conexión está yendo mal. Esta vez puedo ir yo. No. ¿Por qué? No. Esto no lo controlas. No, pero aparte está yendo mal la conexión. Aunque... Está yendo mal la conexión. Yo lo veo mal. No carga la arena. No carga nada. Mira. Está petando todo. Te quedas atascado. Mira. Aguantamos una más. Bueno, el chat. A ver qué nos dice el chat. Si el chat no dice que jugamos una más, jugamos. Y si no, lo dejamos ya. Y hasta mañana. Un poco de ruido. Vale. Estamos pendientes del chat. Lo que digan ellos, ¿eh? Es que está yendo como un culo. O sea, para ser un decimino está siendo bastante lamentable. Queda todo como el orto. Esto no mola. Pero bueno, me ha gustado el sistema este que hemos utilizado hoy. Mira. Está rato. Se dice que otra. 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 Esta es yo. No nos podemos cambiar de silla y todo. Y el rato no llega hasta aquí, Eli. No me seas infinito. Y brasas. Niño, brazo. Infinito. No puedo, no puedo. No llega. Lo siento. Joder. Lo siento, tío. Lo siento. Lo que diga el padre, que es la autoridad aquí. Bueno, aquí tiene menos autoridad el padre. El padre tiene papi, segunda ropa. Ya da el play. A ver, ¿qué hacemos con esta mano? Pues no la quedamos. ¿Por qué? Porque tenemos dos tierras. Un ídolo guardial y un remugal. ¿Vale? O sea, como no, no sé, acabamos de montar el mazo. No hemos jugado una sola. Bueno, no hemos jugado una partida con él. Pues mi único criterio es tener tierras y el hechizo de turno 2. Eso es suficiente para mí. ¿El qué? ¿Qué es el qué? Lo que ha jugado. Lo que ha jugado mi oponente es una, un Siren Storm Tamer. Pagas uno de los sacrificas para contrarrestar un hechizo o habilidad que tenga objetivo a ti o a un permanente que controlas. Vale, pues nada, volvemos a jugar la Blast Zone. No, vamos a jugar, vamos a empezar por aquí. Counter Grounds. Yo la tengo, la Counter Grounds. Vamos a verlo por aquí. Y desplazada, ¿no? La tengo la de verdad. Tienes la de verdad, sí, es verdad. Y además fue de tus primeras raras que tuviste, ¿eh? Sí, sí, sí. Una de mis primeras raras. Bueno, parece que estamos jugando contra una mono azul, ¿vale? Sí, una mono blue. Las mono blue son importantes, son peligrosas. Son juegos reactivos. Es un mazo que va a reaccionar todo el rato al que hagamos nosotros. Y con pequeñitos bichos te mata, te termina matando. Mola mogollón. Pero la colección no nos va a dejar jugar bien. Si es que esto es una full. ¿Por qué hemos elegido hoy en día para hacer este directo? Pues, porque ha tenido que salir ahora. Ah, pues lo del histórico era, ¿no? Sí, porque hace... ¡Jolín, venga ya! No he podido ver la escena. Está como Waiting for Server, ¿eh? Y la partida está funcionando por debajo. Uy. ¿Tú lo ves? O sea, la partida está ahí debajo, os lo prometo. ¿Y el Guardian Idol, qué pasó? Pues, mira. Me jugó un expertise. Eso es lo que no hemos visto que ha pasado. Yo he visto que ha jugado algo para matarlo. Vale. Blastone. Blastone. Que por ahora no hace nada, pero luego puede matar su sirena o puede matar varias cosas más. He metido más de una en el formato. Recordad que hemos metido más de una, hemos sido astutos. Vale, pues voy a tirarle un cebo. Le voy a tirar el archivo que me lo va a contrarrestar para tener el card en activo y que tengamos que tener más counter. No creo que le guste que tenga un hedron archive. Después de haberme cortado un Guardian Idol. ¿Ves? Así es como funcionan esos mazos, ¿sabes? Te contraré esto, te contraré esto, te contraré esto, te contraré esto y te voy matando, te voy matando, te voy matando. No juega a tierra, eso es bueno para nosotros. Eso es muy bueno para nosotros. Vamos a jugar otro cebo. A ver, la idea es intentar quitarle los puntos de la mano a base de cartas buenas. Intentar dejar las mejores cartas de nuestra mano para el final. ¿Vale? Para intentar tener suerte y que no tenga la vida. Esta entraba ya, ya ha concedido. ¿Vale? O sea, la secuencia es intentar dejar mis mejores cartas para el final para que si tiene que entrar una, que sea la buena. ¿Sabes? Entonces, juegas primero la menos buena de tu mano con la intención de que la mejor de ellas sea quizá la que tal. Más convenga. Claro, exactamente. Le tiro al Edron, que me gustaría tenerlo, pero prefiero tener el card para que nos entendamos. Entonces, le ponemos el cebo del Edron y si cuela, pues mira, cuela. La carta es... Rise to Glory. No lo conozco. No sé por qué le he dado el play, pero ya nos estamos excediendo. Ya te digo. ¿Te quieres ir a dormir ya? No. Vale. No. ¡Hostia! Bueno, Char. Un día voy a ir con mis amigos a las 1 de la mañana. Muchas gracias a todos por estar ahí hoy, ¿eh? Porque hoy está siendo un día de... Os estáis ganando el pan bien ganado. Vamos a terminar esta partida y ya lo vamos a dejar, ¿vale? Recordad, la campanita es importante y publicado puede ser que lo veas, sí. A mí me está pareciendo un vídeo catástrofe en el que todo se ve como un culo, pero oye, está bien. Pero bueno, mira, por lo menos se ve... Las cartas. Se ven las cartas, se ve el chat ahí. Se ve el nombre de la carta. Y el chat, el chat. Estáis aquí todos en el chat y la gente que vea el vídeo va a ver el chat. Eso siempre mola. Yo creo que está... El frame está bien. O sea, el frame donde se está viendo todo está bien. Lo único que, bueno, pues estamos como un poco solos. El chat no nos dice nada, no nos hablan, tío. ¡Mira, mira! ¿Cómo te gusta, eh? Jolín, a mí no me gusta ni nada. ¿Que no te gusta un amor? No, si me lo haces tú a mí. Ah, bueno, claro. Eso, la tronera es lo que tiene, el poder de la tronera. Ah, algún día... Pero que tengo una mano de tres míticas. O sea, si esto es tu sueño, vamos, tu sueño más húmedo, niño. Ya, pero como no tengo las míticas necesarias, ni esa cantidad de míticas, pues ¿qué puedo hacer? Que me toquen un sobre, si es casi imposible. No, no, no. De que me toquen una mítica. No, 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 no. Está todo bien, está todo bien. ¿Esto qué haces? Y, por cierto, las tierras básicas esas las han puesto Frank. Ay, qué maldito. Nos va a quitar, con este nos va a quitar una carta de la mano que no sea criatura. Ah, nos va a quitar, nos va a quitar... Mindstone. Bueno, el Mindstone no, porque ese lo vamos a bajar. Porque este es buenísimo. Yo me he abierto muchos de esos sensores. También tenemos el Golos, que también nos va a buscar una tierra rica. Sabes que está bien, pero nada, no se quita, obviamente. O sea que... Maldita sea, nos ha quitado el monumento, tío. Yo que quería jugárselo. Bueno, ese no nos importa, o si nos importa. Ah, ese es el que busca tierras, ese no nos importa. Ese sí que le conozco, por lo menos. Venga, mira, mira, mira. A ver si es el flor que está andando. Golos, 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 golos. Papá, mira, hay una florecilla. Hay una florecilla. Ese es un saprolín. A ver, ¿qué tierra nos buscamos? El arco falazca es buena, ¿no? Pero Blackstone... No, yo creo que la mejor es esta, ¿no? Yo no la conozco, el arco. ¿No la conoces? Pues es una tierra que cuando tengas la bendición de la ciudad, eh... Ah, yo tuve la City's Blessing. Para las cinco robas, exactamente. Yo tuve, o creo que lo sigo teniendo, un mazo con la City's Blessing. Sí, claro, lo puede ser. Que necesitaba ese. Blanco, que creo que era mi primer mazo. Pues, ojo, eh. De vampiros rogués. Ojo que nuestro monumento va a pillar, ¿eh? Os lo digo. Ojo que va a pillar. ¿Eh? Que le va a bajar un ujin como robe tierra. Ojo, eh. Avisaos si estáis. Ojo, eh. ¡Eyzer, ujin! ¡Eyzer, ujin! Eric, ujin. ¿Qué me estás contando, tío? Ujin. Eric, ujin. Ujin. Echa ese maldito. ¿Quién no quiere castear un ujin, tío? Nadie. Yo casteo, casteo un ujin. Ex, ex cero. Cuatro. Claro, fuera, 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 fuera. Ujin en la mesa. Y por qué, y por qué tenemos que pagar más. Mira, nos saluda Anime Mega desde Chiclana. Un saludo a Chiclana desde Móstoles. A tope que sí. Y si lo conozco. Y si lo conozco. Vale, vale. Pero que esto ya se está empezando a acercar. Eredón Archive. No, no, no. A Lulamog. Lulamog. Empezamos a estar cerca de Lulamog. Mira. Mira, mira. Escuchadlo. Escuchadlo. A ver si lo escucháis. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Pues claro que se escucha, hombre. Ay, se escuchan los tiros. Que viene un Lulamog. Que viene un Lulamog. Que viene un Lulamog. Él sabe que tenemos el Lulamog en la mano. Y tenemos así. Eh, ahí hay muchos sapulines en los dos lados. A ver, ¿qué hace eso? No, no. El que nos peta una tierra. Qué capulli. Nos peta tierra. Lo bueno. Lo bueno de eso es que por lo menos no nos va a descartar Lulamog. Nos rompe el Ark of Orazca. O la Blast Stone. El Ark of Orazca. Vale, tío. Maldita no sé. Pero como él nos conoce nuestra mano. Vamos a robar una cardita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y la que acabamos de robar, diez. ¡Ew, un recusto! Exiliamos dos permanentes. Ese y ese. Ahora ya está. Este. ¿Y este? ¡Oh! ¡Hulamog! El poder de los bichos incoloros. Incoloros. A mí me tendría que conseguir un mazo. Oye, hemos jugado con tres mazos diferentes y hemos ganado partidas. No, tres mazos diferentes. Ah, sí, es verdad. Goblins. Grun. Grun. Y monoblón artefacto. Y monoblón artefacto. La color de artefacto. Esta RAM. Súper guapa. Bonísimo. Tiene que buscar un Ujin y un Noramog en la misma partida. ¡Jolín! Satisfying, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, pues nada, rebeldes. Pese a todo lo que ha pasado en la emisión en directo. Todo el caos. Creo que ha estado entretenida. Nos hemos divertido, ¿no? ¿Ha estado viendo? Sí. Sí. Pues nada, bonitos. Muchas gracias por habernos acompañado en la adversidad. Este fin de semana ya os he dicho que tendremos un directo. No sé de qué todavía. Si es... ¿Pokémon? De mágica. Yo quiero un Pokémon. Te veo.